Después de una semana de no subir videos por gusto y otra semana por infinitum Hoy acabamos de regresar con la tier list maker de Terraria, de todas las armas de Terraria Y bueno, ya me muero A ver, esta tier list yo ya la tenía lista para que pues ustedes nada más me vayan diciendo Aquí están casi todas las armas, creo que no son todas las armas del juego Pero están casi todas las armas del juego Y vamos a enumerarlas desde lo más OP hasta lo más culero que existe en el juego Primer top está lo que es más OP, lo muy útil, la que llevo si sale, las armas ya me Y por Dios Rilogic, ¿qué haces metiendo tal la aberración al juego? Vamos a meter esta categoría porque seguramente hay armas que no he usado Y que seguramente vaya a meter en esta categoría La primer arma es esta madre que es de adamantita Nunca me la he hecho así que inauguramos esta pinche categoría para esta lanza Junto con todas las de adamantita que están... Ok, la llevo si sale Y esto, esto según yo es el arco que suelta Betsy Y por el efecto que pone y aparte el daño y toda esa mamada La verdad es que está muy OP Bajen esa chingadera, bájenle el poder Que si es cierto, vamos a meter... Vamos a meterle una categoría que se llame Pura arma de la em... Peratriz... Y no mamada A ver, esta madre que te permite lanzar cervezas La verdad es que sí está muy pedorra Le deberían de aumentar el daño así que sí Por Dios Rilogic, ¿qué haces metiendo tal aberración? Los báculos los hicieron ok Yo creo que sí está medio OP los báculos ahora en esta actualización Que el ancla en la actualización está ok Lo llevo si sale Y esto, este es el báculo... Este es el de... El báculo de agua, ¿no? O algo así se llama Prefiere el libro de agua Que ese sí está bueno Este no Y la arcalis, pues, de toda la vida está muy OP Y todas las invocaciones de torreta están del culo, güey No hay ninguna que haga realmente un daño y que te ayude Este es el... La bola esta de la corrupción Siempre que tengo oportunidad, me la hago Pero no es como que muy eficiente cuando... Ya estás en ese momento del juego Entonces está muy útil No está OP Ah, mira Una banana El plátano, sí lo he usado Y está del culo Mira, el báculo de... Murciélagos OP Eh Esto... Esto... ¿Alguien sabe qué es? Oh, no, qué pedo Eh Eh No pasó nada ¿Alguien sabe qué es esta madre? Y... Mi mamita Todo esto Esto está OP, güey Está hiper OP en la pinche pistola Porque con esto y esto Te revientas a la murallita de carne Te la bebes, güey La espada no tanto Más que nada, pues, de bug que deja De convertirlos en... JOTO Espada del carmesí Igual está... Fuertesor Igual esto Bueno, aquí el chat me está diciendo que sí está culera Entonces vamos a ponerla en... ¿En me? O sea, para... ¿Ustedes para qué son? O sea, para ponerla en me O para ponerla aquí Por Dios, reloj, ¿qué haces metiendo a esta aberración al jue... A me... Ok, es útil Pero tampoco es como que lo busque, güey, ¿sabes? En la llevo si sale Pero tampoco es algo que busque ¿Esto qué es, güey? Esto no sé qué es Seguramente... A lo mejor sí lo he usado Pero no mames, ¿qué es esto? Hasta parece un invocador Esto está de la verga Tírenlo Ah, las dos sí están bien culeras De todas maneras, güey El pinche golpe Esta madre está... Está chistosa nada más Pero sí está muy culera Una lanza Esta lanza la acaban de meter En la 1.4 Creo que es del desierto Pero al chile Nunca he tenido el placer de usarla mucho Nada más he usado como dos, tres veces Entonces... Eh... Armas mejores ya en ese momento de juego En el que puedes conseguir la shotgun Entonces... Me la escopeta Bueno, vámonos rápido Porque pinches armas son un vergo Esto va pa' acá Esto va pa' acá Todas las... Todas las armas de madera... Hasta me... O sea, podrían estar un poquillo mejores El maestro se sufre un buen, güey Esto está de la verga, güey Está chistoso que puede regresar el daño 500% Pero no mames, güey Y si se pasaron de riata Porque a huevo debes de atinarle el counter Entonces... No, mejor sí te quedas ahí En la batida, amigo Esto hace el mismo daño que un arma pre-harmon Esto... Esto no es con lo que respiras Esto no es un accesorio Esto... No sé qué es Esto es un... Among La espada sí es útil Es de las primeras espadas que deberías hacerte Entonces yo yo aquí Esto, pues obviamente es topé Esto es arma de Moon Lord Esto no mames Ya deberían de me quitar el MK1 Bueno, de todas maneras están bien culeras Las dos cadenas están bien culeras Por el momento del juego que te lo sueltan Uh... Esto es demasiado OP Igual Es un arma de mago Igual está muy OP Y aparte está divertidísimo a jugar con esta cosa Todas las armas de clorofila Bueno, la verdad es que si son útiles A veces ni me las hago, güey Las llevo... Si sale Esta espada... Estaba... Ok... Si no mal recuerdo Esto... Es OP No sabía que el repetidor se veía así Entonces el repetidor la verdad es que sí está muy útil Y esto... Qué chingados, eh Mira, vamos a poner las que están abandonadas por la mano de Dios de esta fila Que es esto Esto tampoco sé qué es Esto... Esto está bien culero Esto está bien culero Culero O sea, estamos hablando de daño Entonces... Esta de confeti no hace nada Esto está bien culero Esto está hiper OP La nube Esta nube Está medio chistosona Puedes tener tu propia nube en pre-hard bot Pero, pues... No está tan buena La llevo si sale Vamos a poner esto Y vamos a poner aquí esto 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 Que no sabía que era Mira, esto, güey ¿Qué es esto? Este es un repetidor de cobalto Puta asquero Bueno, está me Tampoco es... Voy a decir que está culero La verdad es que estos yoyos No recuerdo haberlos usado Entonces los voy a poner aquí Esta es la pistola de monedas Está útil Pero tampoco está OP Entonces vamos a ponerle La llevo si sale La verdad es que los látigos No tengo el gusto de usar A usarlos mucho Pero según yo Esto está... Este está bueno Este igual está muy bueno La verdad es que sí lo buscaría Si fuera mago Pero está muy difícil de encontrar ¡Ay, no mames! Ya me preguntaron sobre los libros ¡Panda! Yo le decía los libros Pero, pues, en lo que me dicen ¿Qué libros son? Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Esto aquí Porque, pues... Esto nada más se usa como de gancho Para hacerte el flagelo más verga, güey Este látigo Está ok La llevo si sale Bueno, no, sí es muy útil La verdad es que sí es muy útil el látigo O está OP Está como que en medio de los dos, ¿no? Como que está OP Y está muy útil La verdad es que no me acuerdo Entonces, pues, si no me acuerdo Vamos a poner en qué es esta mamada Si ya no me acuerdo ¿Qué pinches libros son? Vamos a ponerlo en qué es esta mamada Solo me acuerdo de este ¿Qué es esta...? Oh, esto es OP, obviamente Igual que esto... El invocador Está ok Lo llevo si sale Pero no es algo... Es un invocador Que busque más cuando ya existen los cuervos Claro, cosita útil ¡A la verga! ¡Tengo hipo! Esto no sé qué chicaos Este es un arma del 1.4 Pero no sé qué es Este es otro báculo El flagelo este La verdad es que no lo he usado Al igual que este... Esta espada El báculo de... ¡Ah! Este es el báculo de tigre Ok El báculo de tigre Está... Es útil La verdad es que sí es muy útil El boomerang encantado Ok Lo llevo siempre que me sale La verdad La espada encantada Pues no tiene otra cosa Que más que irse hasta OP Bajen esa chingadera Esto es un arma de la emperatriz Y como sabemos nosotros Le damos sus mamadas a la emperatriz Esto la Excalibur La Excalibur la verdad es que está muy mala Creo que va a tener utilidad Ya ahora en la siguiente actualización Pero por ahora Está bien culera Esto el... El bakug... No sé cómo se llama el bakug... El bakugan Vamos a ponerle Estos sí están muy, muy, muy chidos Está en medio del OP Y muy útil Y el pajarito Uf Esto... Esto está muy controvérsico Porque no es algo que busque Pero no está me, güey La verdad es que el pajarito Hace su chamba, güey El látigo... Este látigo según yo es muy útil El flagelo Está... Me... A la verga Todavía faltan un chingo Vamos a meterle cuarta a esta madre Primero vamos con las armas que... Con las que sé que... Pues me voy a encariñar Que por ejemplo Esto está OP Las pistolas de bengala están bien culeras La pistola está bien culera Bien difícil de conseguir Eh... La verdad es que las flores Les digo que están chidas Pues hay armas mejores Pero las dos deberían de estar en los llevos Si salen Este es un flagelo Que si no mal recuerdo Está por plantear una madre así A ver La cuchilla Está bien culera La ducha Esta es la ducha dorada, ¿no? La ducha dorada Entonces la ducha dorada Igual está OP Porque te ayuda a bajarle la armadura A los enemigos Entonces nunca va a dejar de estar OP Todas las espadas cortas Se van a la verga Ya todos los libros que quedan Están OP Entonces pues vamos a irlos poniendo de una vez Eh... Aquí está el último prisma Y aparte también habíamos visto por aquí El de... Aquí está El de agua Pero sigan viendo Bueno, no he tenido el gusto de usar esa arma Tampoco... Esta Esta es la escopeta de seis perdigones Es una madre así, ¿no? Si está bien culera Porque ni siquiera dispara seis Dispara cuatro Las granadas Eh... Están ok Las llevo si me salen De vez en cuando puedo usarlas Pero fuera de eso Nah, hombre A ver, luego A ver, pero... Sigan viendo A ver, el azote Mmm... Muy útil Las bombas molotov Están bien culeras El arco que lanza... Diablillos Este sí está bien Lo llevo si me salen Muy útil Si está muy útil A su puta madre Cuántas armas de hielo, güey Esto está bien chido Muy útil El báculo del meteorito Que les cae pinches bolas en la cabeza Las espadas de hielo Esta sí está muy buena Esta la verdad no me acuerdo haberlo usado Entonces la voy a dejar ¿Y? La regla aquí para darle sus pinches chanclazos, güey Mira, el invocador de cuervos Vamos a ponerlo en OPE A ver, para irnos más rápido Vamos a ver las armas Que yo digo que están bien culeras Y las vamos a ir poniendo directamente aquí A ver, arma culera La llave es Esto Es bien difícil de conseguir Y hace bien poquito daño, güey A lo pendejo Que esto Igual bien difícil de conseguir Y no hace nada de daño Armas de paladio XD Esto está me Ok Vamos a ponerlo en me Esta arma culera Esto se me hace bien culera Los tornados Estos están pal perro No hacen nada de daño Y bien difícil de conseguir Igual que el boomerang Lo mismo que con Con el pasado Oye, ¿esto no era lo que robaba vida? Y me confundí Bueno, vamos a ponerlo en el mismo lado Al chile ya ni me acuerdo Que es el que roba vida Según yo hice este Pero este no me acuerdo Entonces cuál es Y vamos a dejarlo ahí A los dos Este es el jinete rojo Entonces el jinete rojo Va para acá Pásenle mi buen El fénix Va para la basura ¿Qué otra cosa va para la basura? Esta cosa va para la basura Venimos porcillas Para segundo B Pásenle, pásenle a lo barrio Compañero Esto es una Esto es un juguete Entonces va para acá Al igual que este arco de madera Esto como arma No sirve nada Ok, como accesorio está bien Pero como arma no sirve nada Bueno, es que pedo Con la piche pistola de agua Desapare... Ah, aquí estás Mi mamito Esto da igual Para la basura Ahora vamos con las armas De la emperatriz Como sabemos Esto es de la emperatriz ¿Cuántas le dedicaste a la emperatriz? ¿Al chile? ¿Quién sabe? A ver, ahora vámonos Con armas así random Estas de estrella Están ok Precarmo El cañón de estrella Si se revienta cualquier enemigo Y a esta madre Pues le cuesta trabajo Entonces vamos a dejarlo aquí La llevo sin sal Y otra cosa Este de rayos Igual está muy bueno Está OP Está muy OP Igual que los pinches Mega Sharks Vamos a ponerle El Mega Sharks Hasta acá Porque tienen una vida útil Demasiado larga El Dolphin Igual está OP A ver Esto también es basura O sea Mientras no sean Esta pinche espada Este como que no sirven mucho Esas madres Y a su puta madre Todavía faltan un chingo Pero yo creo Que la voy a dejar hasta aquí Chingue su madre Vamos a dejarle hasta aquí La primer parte Porque no mames Ya me estoy quedando Hasta jetón Yo solito De tanta pinche arma Que es Así que Para despedirnos Ustedes amiguitos Saluden Ustedes amiguitos del chat Saluden para YouTube ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.